Bienvenidos a esta transmisión de circuito tenis en este partido en la cancha B del Club Pasco Tenis entre Adrián Sarpero y Pablo Murini cuando íbamos a Adrián ejecutando una excelente volea defendiendo bien el punto y bueno Pablo Murini acá en su debut en este partido de primera ronda de Indian Wells en la sexta categoría